... ¡Suscríbete! 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 ¡Eso sigue ganando con un artista ustedes! ¡Vámonos a poco, Traditional! ¡Nuestros paramos, eh! ¡Ustedes siempre andando! ¡Fuértales ahí! ¡Siempre andando con ella! ¡Negro, nos paramos, eh! ¡Doblando la gente buena! ¡Cámonos alegres! ¡Dáonles bien los pasos! ¡Como el Mesías, el Mesías! ¡Le ha matado a los antiguos! ¡A los dejanos a cantar con nosotros de los payentes! ¡Hanle un corazón que después de él! ¡Hanle un corazón! ¡Cámonos alegres! ¡Y a los dejanos a cantar con nosotros! ¡Cámonos alegres! ¡Cámonos alegres! ¡Cámonos alegres! ¡Cámonos alegres! Lo bonito de los pasos es que siempre haces, siempre haces, siempre haces, siempre haces, siempre haces, siempre haces. Mira, mira que bonito los pasos míos del pantano aquí debajo. Y no se va el paso de la policía. Mira, mira que bonito los pasos para para que los pasos no se ve el paso. Las ya hay que los dos, empezando bien. Siempre presionando la gente buena aquí debajo, ¿sabes? Hay que montar ahí porque la calle está bien a barrios. por aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Pero vea el tiempo! ¡Adiós! allons al todo ¡Vamos a ver los dos por arriba de un gente! ¡Vamos a ver los dos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver los dos! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver los dos! ¡Vamos a ver los dos! ¡Gracias! Y ese viejo ahí va... ¡Fuera! ¿Tú tienes que actuar con yo? Nos llevamos otro ahí... Vámonos, Juanito Hay que caminarlo un poco más, pero igual de remozado, ¿eh? ¿Vamos moverlo, Juanito? ¡Vámonos! 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 Siempre andando la gente, hermano, de verdad ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Alegris! ¡Vámonos! 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 a la partida, por robar el barrio un poquito de izquierda alante, venga un poquito un poquito de izquierda alante salvo y el skate ini il y dentro de su fe, está curando de lo que es meterse porque la vida es la que queremos y que nosotros le damos le recuerdo y que a lo que le queremos hay un ratón, hay un ratón que los pide, que los pide que los pide, que los pide, que los pide y caiga a tu y esto es lo que me ha gustado y esto es lo que te y esto es lo que te gusta y esto no es unaInstitut y esto no es unaInstitut y esto es lo que me parece el nome es diets queazo, es lo que te değil pi chúng me entiende , mira que está ll order fuerte y esto ha de scat ¡Ole mi trozo de la muriera! ¡Mi tinta buena! ¡Mi tinta buena! ¡Mi tinta buena! ¡Paquillo! ¡No quedarse! ¡No lo con ella valiente! ¡La gente buena de verdad! ¡Paquillo! ¡Paquillo! ¡Sí, papillo! ¡Puede el costadero más viejo que eres llamado! ¡Aquí estoy contigo! ¡Pero siendo obediente y entregado a lo que te pido! ¡Puede el costadero más viejo parcerito allá arriba, eh! ¡Pero que te da de mucho tiempo, eh! ¡Porque eres amigo de tus amigos! ¡Y sobre todo lo más grande! ¡El don más grande que puede ser una persona que tú seas! ¡Y para estar preparado es que esté unido! ¡No se dice a ti! ¡Por que nadie os ve la cara! ¡Y estén! ¡Bajo este telón! ¡Callaíto! ¡Córmelo con ella! ¡Cállalo con ella! ¡Volv! ¡Cállalo con ella! ¡Apá! ¡Apá! ¡Ah! ¡Bajo este telón! ¡Apá! 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 ¡Ah! ¡Apá! 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 ¡Negro! 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 ¡Dime! ¡Dime! ¡Ahora se nos vuelve! ¡Ahora se nos vuelve! ¡Ahora se nos vuelve! ¡Qué grande es el nido! ¡Aquí! Nos ha llevado yo ya cuatro años y estamos muy tiempos de monta Es que no se nos vuelve a ir a ver No se nos vuelve a ir a ver ¡Dime! ¡Ahí seré yo y el nido de la gente que yo te conmigo empecé! ¡Cardona! ¡Jua Bolívar! ¡Jos somos Tileño! ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡Ajó! ¡Gracias! 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 para llamarnos una coper zorro, porque tiene futuros hoteles Alegría, alegría, alegría y muy guapo, muy simpático Va a llamar a ella a Martillo Porque los niños se tienen que empapar estas cosas En el futuro de las cofarrías En el futuro de las cofarrías no somos nosotros Somos presentes, tendrá unos años más pero el tipo de todos los que van a hacer el futuro ¡Todos por igual valiente! ¡Poco a poco! ¡Vámonos a capote! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! ¡Vamos a un millar con el cuarto de la derecha! ¡Vamos a un millar con el cuarto de la derecha! ¡Vamos! ¡Vamos a un millar! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a seguir! ¡Schumben! ¡Vamos a respirar! ¡Vamos a respirar! Vamos a estar levantados y pedirle a la Virgen de Rosario que escuche sus oraciones y ponga bueno a su padre de sus hermanos y de su gente con el Coric ¡Todos por inconveniente! Porque hay que saber acordarse de los que nos están cuando estamos nosotros, es lo difícil Eso es amigo ¡Esto es! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Viste ver el qué? ¿No ha ganado o no? ¡Gracias! Gracias. La ciencia. Todos por Iguabaliet. Desde el suelo siempre nosotros. ¡Esto es! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!